Ah, buenos días, amigos. Gracias por ver el video. ¿Por qué estás mirando en la puerta? ¿Crees que estoy mirando en la puerta? No way. No, no, no. I always use a hidden way to get here. Así que Eva Luna, yo vi un video donde estás bebiendo tequila y te faltas completamente. Así que yo, Dan, te mostraré hoy cómo te bebías tequila como un verdadero mexicano. No tengo una otra camina, ay ay te diva. No lo tengo a dinare. Uno, dos, tres, cuatro. Tengo una otra camina, ay ay te diva. No tengo una otra camina, ay ay te diva. No lo tengo a dinare. First of all, you take the salt, put it on your hand, sew it over your shoulder. Ah, sew everything over your shoulder. Then you take lemons, three lemons, and also throw them away. You don't need them to drink tequila like a real mexican. Ha ha ha, dice que tengo más olas en mi dientes, qué chistoso este. For drinking tequila like a real mexican, the first thing you have to do is let yourself grow a real bandido mexican moustache. Like this. Concentrate, concentrate, concentrate. And there it is. They steal from anybody, especially gringos. So, before we can drink tequila with our mexican madido moustache, we first have to put on our mexican sombrero. So, you can't, you can't drink tequila without sombrero, you know, in Mexico. �� a arig gone. Wait till now. ¡Suscríbete al canal! 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 ...Y Store Again In The Air Shouting Yehahahahahahahaa Yehahahahaa fights haaah 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 poma dee aah haaah last but not least you have to stand up and stage diving right ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!